Arocha.info Bueno, la situación en Euskal Herria, vemos que el negocio de las casas de apuestas no para de crecer. Se están tratando de hacer regulaciones, muratorias, como vemos en Nafarroa, para no abrir más casas de apuestas. Nunca me opondré a ninguna regulación, ninguna moratoria que pueda haber, ni nada que se pueda hacer para solucionar o tratar de paliar esto, pero sí que mostraré un poco mi rechazo a toda la impunidad que ha habido en todo esto, en lo que se ha dejado hacer. Han dejado inocular el virus durante muchos años y ahora, bueno, han aterrizado, gente que ha aterrizado ahora, y ve con preocupación cómo está la ludopatía entre los más jóvenes. Inocular el virus, dejar inocular el virus, y ahora mostrar una preocupación. Yo creo que antes de poner estas cosas había que haber prevenido. Hablando con las asociaciones de ludópatas, sí que te encuentras con testimonios de muchas personas a CUDENAY y son dramas auténticamente tremendos, porque no solamente afecta al individuo, a la persona, sino que afecta al individuo familiar. Hay gente que ha repotecado su vivienda, hay gente que ha arruinado a su familia. Y hay un dato muy importante que nos hace mucho énfasis, que es el tema un poco tabú de los suicidios. Yo no entiendo por qué es un tema tabú el tema de los suicidios. Hay gente que te explica, bueno, cuanto más se hable, más sucederá, entonces no podríamos hablar absolutamente de nada. Hay estadísticas por ahí, en el Estado español, que nos dice que el 20% de los suicidios están relacionados con el juego. Es decir, cada 1.000 personas, 200 personas deciden quitarse la vida porque tienen un problema de adicción o de ludopatía. La horquilla, el segmento de edad, se comprende entre los 16, 35 años. Lo que tenemos ahora, tenemos un auténtico drama y yo creo que hay que poner el foco. Ellos pervierten mucho el lenguaje a la hora de hacer los anuncios de casas de apuestas, con gente famosa, gente referencial, entre comillas, que para mí no son referentes de nada. Y yo creo que deberíamos también nosotros revertir un poco el lenguaje y explicarle a la gente que esto es un problema de salud mental. Es un problema de salud mental y es un tema que debería dañer al tema de salud pública. Cuando esto sea visto como un problema de salud pública, habrá que invertir dinero público. Un coste social muy importante y sobre todo yo creo que mayor todavía. Si hablamos del tema de la heroína, nos encontramos que, por ejemplo, ahora Vizca y Buzpa, no me gusta hablar de censos, pero entre comillas, había unos censos de 10.500 heroínómanos más o menos, que en Afarroa había unos 1.500, solamente en Iruña había 900 heroínómanos. Si hacemos un poco la suma, entre 12.000 y 13.000 heroínómanos, ahora mismo nos encontramos con 12.000 y 13.000 ludópatas, igual en solamente un escualde. Es distinto, aquello fue, como todos sabemos, una estrategia de contención urgencia por parte del Estado contra la Escuela de Ría, que iba muy directamente contra los más jóvenes. No es lo mismo, digamos, físicamente, pero lo que tenemos ahora es que es mucho más complicado detectar esos comportamientos, si no estás en entorno familiar o entorno de amistades, de cómo se altera ese normal funcionamiento de una persona o cómo se puede comportar, pero nos encontramos con una tragedia mucho mayor. Yo me recuerdo que empecé hablando de que esto era un problema muy importante, luego dije que esto era una auténtica lacra y ahora lo que estoy diciendo es que es una auténtica tragedia. Es un problema de salud mental, es un tema que debería dañer al tema de salud pública. Cuando esto sea visto como un problema de salud pública, habrá que invertir dinero público. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Yo siempre, como te decía antes, no seré yo quien se vaya a oponer a moratorias, a regulaciones, a todo lo que se pueda hacer, pero sí mostrar un poco mi incredulidad y hasta mi rechazo a todas estas instituciones que han mirado para otro lado, que han dejado de hacer, y que ahora, cuando está prácticamente al 95% otorgados todas las licencias, pues pongamos estos paños calientes. Repito, bienvenido sea y hay que agarrarse a lo que se pueda hacer ahora y si hay una moratoria, pues bien. Pero el problema es mucho mayor, el problema ya está inoculado y yo creo que hay que tomar otra serie de medidas más drásticas. La lucha vendrá de trabajo de Ausolán, como ha venido toda la vida en Núscola de Ría, de todos los elkartes que hay en un montón de barrios y escualdes y realdes de nuestra tierra y que son las que van a crear un poco el caldo de cultivo y van a, sobre todo, crear conciencia y ser pedagógicos lo que hay detrás de todo esto. Muy importante el tema de la movilización social, muy importante que se mueva gente joven en torno a este tema, muy importante que se muevan diferentes personas de diferentes ideologías en torno a esta cuestión, también muy importante. ¿Qué es la clave? Desde la conciencia y la pedagogía, yo creo que se puede llegar a que la gente entienda el problema que hay detrás. Siempre digo que entre darle fuego a una casa de apuestas y no hacer absolutamente nada hay algo intermedio, y el intermedio es el trabajo de Ausolán que reivindica a estos elkartes y que creo que es lo más acertado que se pueda ver.